Ferrovial Ferrovial sigue siendo uno de los valores del IBEX 35 que tenemos en el punto de mira y en donde no descartamos una toma de posiciones. El valor se viene moviendo los máximos del año con todo dispuesto para que veamos la continuación de las subidas. Un cierre por encima de los 16,48 euros sería la señal que nos confirmaría el final de la consolidación del corto plazo y el inicio de un nuevo impulso alcista que bien podría catapultar a la cotización del valor hasta el nivel de los 17,50 euros. De confirmarse la aparición de una señal de fortaleza podríamos situar el stop loss en los 15,95 euros. Por debajo el nivel clave se encuentra en los 15,26. No apreciamos una complicación de su buen aspecto técnico del medio plazo mientras que se mantenga cotizando por encima de los 15 euros, precios en donde confluye la media de 200 sesiones promedio que, como sabemos, separa a grandes rasgos la tendencia alcista de la bajista. Gracias. 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 Gracias.